Las ideas pequeñas resultan siempre en grandes cosas si sabemos cómo darlas a conocer. Infección también empezó así, como una pequeña idea. El primer paso siempre es iluminarte, pensar en una idea general o una historia que te identifique y que a los suscriptores les guste. Después viene desarrollarla, crear un guión, uno tras otro. En mi caso sacar trailers que postulaban la salida de esta historia, desecharlos y decir que quieres mejorar. Una vez que crees tenerlo, empiezas a hacerlo, pero necesitas un mapa adecuado. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando ya está, viene la parte más divertida y a la vez más compleja. Que es organizar a quienes te están ayudando, decirles qué hacer y qué no hacer, cuándo hacerlo y cómo. Y entonces, viene la colaboración en voces de tus amigos, pasarles el guión y ensayar una y otra vez hasta que les salga bien. Después, un poco de edición de video, buscar lo que sea que vayas a necesitar para que quede perfecto. Promocionarlo con posters y al final, sacarlo. Creo que trabajo al límite de lo que hace una machinima en Halo 4, pero valdrá la pena si veo que a ustedes les gusta. ¡Gracias!